En esta píldora simplemente queremos indicaros algo que cuando acabéis usando mucho el programa os resultará obvio, y es que en general los distintos elementos como las vigas descolgadas y los muros deben penetrar los unos en los otros, al menos hasta sus ejes, para que las fuerzas puedan ir de unos elementos a otros. Digamos que como regla general no debemos dejar los elementos a ras, a no ser que sepamos muy bien lo que estamos haciendo. Esto lo veremos ahora al final del vídeo con un ejemplito. También tenemos que aplicar la lógica cuando crucemos varias vigas. Así, si intersecamos dos vigas idénticas, pues se generará un material isótropo en la intersección, y si no son iguales, pues el material de la intersección será ortótropo. Y si son más de dos vigas las que estamos intentando intersecar, entonces seremos nosotros los que manualmente tendremos que introducir un material isótropo en la zona central. Si se conecta una viga con otra, éstas deben penetrarse. Es decir, si queremos que el cortante se transmita correctamente, haremos que las vigas se corten y no las haremos llegar simplemente hasta el borde. Así, en el dibujo de la izquierda que estamos viendo, no estaríamos transmitiendo el cortante de forma correcta, mientras que en el de la derecha sí. De la misma manera, si estamos en un borde de la losa, pues no deberemos hacer la intersección de la izquierda y sí la intersección que estamos viendo a la derecha. También suele haber duda cuando tenemos dos apoyos lineales y una viga descolgada que va de un apoyo a otro. Pues bien, aunque nos podríamos valer de algún truco, como ahora veremos, empotrar según la dirección y los apoyos lineales para que metan un momento negativo, recordamos que la dirección y es la perpendicular al eje longitudinal del apoyo lineal. Bueno, aunque podemos hacer ese tipo de trucos, lo suyo es que llevemos la viga hasta el eje de nuestro apoyo lineal para poder obtener el momento negativo que realmente vamos a tener cuando hagamos esa viga en la vida real. En este esquema estamos viendo que, en ambos casos, pues el alzado, que es este que tenemos aquí a la izquierda, y la vista desde abajo, por así decirlo, que es el esquemita que tenemos aquí a la derecha, pues son iguales independientemente de hasta donde prolonguemos nuestra viga dentro de nuestro apoyo lineal. Pero de las dos opciones, lógicamente, la buena va a ser la superior, aquella en la que prolongamos un poquitín la viga para que se introduzca dentro de nuestro apoyo lineal, ¿no? Y así las cosas funcionarán como queremos. En este modelo que estamos viendo, pues hemos querido hacer las dos opciones. La opción de la viga que va justamente hasta el borde de los apoyos lineales, y aquí la viga va hasta el centro del muro, ¿vale? Quizá no sea necesario que vaya hasta el centro, pero bueno, no está de más que vaya hasta el centro del apoyo lineal. Entonces, bueno, si vamos a ver los resultados del peso propio, simplemente para la sección esta y esta, estoy presionando la mayúscula para seleccionarlos. Como ya es una viga, pues como os hemos comentado, no hace falta hacer una sección, ¿vale? Ya tendremos los resultados tipo sección. Entonces le damos a calcular, F3, para centrarlo todo, y vemos que, efectivamente, en el caso de arriba, si hacemos zoom aquí, pues no estamos teniendo apenas un momento negativo, y ahí deberá aparecer un momento negativo, como efectivamente sí que ocurre aquí. Aquí sí que tenemos nuestra viga y nuestro apoyo lineal, y sí que aparece un momento negativo. La viga tiene que estar armada a negativos. Simplemente, como truco ya muy pro, y aunque no es lo suyo, porque lo suyo es hacer la opción de abajo, como estamos viendo. Pero bueno, como nota super pro, simplemente señalar que, como hemos dicho antes, si coartamos el giro en I, en los muros de arriba, vamos aquí a la pantalla de estructura, seleccionamos este muro, seleccionamos este muro, botón de la derecha, atributos, y decimos que es un apoyo general, que la rotación en I no es libre, sino que está empotrada. Y ahora cuando vamos a los resultados, y volvemos a seleccionar las dos vigas, la viga de arriba y la viga de abajo, pues vemos que ahora lógicamente sí que aparece un momento, incluso nos hemos pasado, ahora aparece un momento que es mayor en negativos de lo que realmente tenemos. La situación verdadera es la de abajo, porque lo que estamos haciendo es coaccionar el giro en I, o sea, la posibilidad de que nuestro muro tenga una parte más alta que otra, ¿no? Ese sería el giro de eje I. Conclusión, que las vigas deben penetrar entre ellas y deben penetrar en los apoyos.